de la mañana. Convocatoria, la municipalidad provincial de Asángaro, convoca al informe económico del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Participan representantes de instituciones, barrios, comunidades campesinas, organizaciones sociales de base, asociaciones, y pueblo en general. Fecha domingo dieciocho de diciembre, hora once de la mañana, lugar, teatro municipal. Informe económico del ejercicio fiscal dos mil dieciséis de la municipalidad provincial de Asángaro. Asángaro, tierra de Azuancariz, provincia con futuro. Ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, alcalde.